Pompas Fúnebres Condado patrocina este espacio. La semana comenzó con una de las mejores noticias ferroviarias para Galicia en décadas. El lunes, tras casi 20 años de obras, el AVE llegó por primera vez a la comunidad gallega. En pruebas, eso sí, el tren de alta velocidad unió Madrid con Ourense en un trayecto de dos horas y cuarto. Estará operativo el 21 de diciembre y reducirá los viajes entre Vigo y la capital a cuatro horas y cuarto. Renfe puso a disposición una oferta especial con billetes a 15 euros y en el primer día ya se habían expedido cerca de 60.000 tiques. En la cara cruz de la moneda está el COVID. La sexta ola de la pandemia ya hace mella en Galicia. Los contagios crecen a un ritmo endemoniado, aunque la presión hospitalaria no tanto. El viernes Vigo ya era el área de Galicia con más casos activos, por encima de los 1.000. Y en tan solo una semana la ciudad triplicó los contagiados. La Asunta anunció su intención de vacunar a los niños de entre 5 y 11 años en las vacaciones de Navidad. Y el alto tribunal de Galicia autorizó el certificado COVID en bares, cafeterías y restaurantes, donde también se han reducido los comensales por mesa desde ayer sábado. El 25N Vigo alzó la voz contra la violencia machista con la celebración de varios actos que culminaron en una manifestación. Sobre esta fecha tan señalada destacar que cada vez más los juzgados detectan nuevas formas de violencia que tienen que ver con agresiones sin marcas físicas. En los últimos 10 años en Vigo alrededor de 10.000 mujeres han denunciado haber sufrido algún tipo de violencia machista. En Porriño se confirmó la dimisión de Eva García como alcaldesa. Con esta decisión el PSOE mantiene la alcaldía y evita la moción de censura. Lourdes Moure será su sustituta. Creo que uno tiene que dar la talla cuando llega al poder y a una responsabilidad tan grande como es la de ser alcalde y la tiene que dar también cuando se marcha. Y yo me quiero ir en paz, sin odio y sin rencor. Para cerrar el Black Friday, una tradición que llega de Estados Unidos donde inicialmente comenzó bajando el precio de los productos electrónicos y tecnológicos. Aquí se extiende ya cada vez a más negocios y durante más días. Llega al ocio, a la cultura, al turismo y hasta los gimnasios.